Déjenme hablar de un tema sumamente difícil, la invasión de tierras. Y no puedo ocultar este tema porque Risaralda es hoy epicentro de invasión de propiedad estatal y de propiedad privada. Nosotros aceptamos que el presidente Petro tiene que resolver problemas campesinos, que tiene que adquirir unas tierras, que tiene que resolver unos problemas de vivienda y de posibilidades de producción agropecuaria. Que hay unas tierras de extinción de dominio y que tiene que comprar otras. ¿Qué pedimos? Que eso no afecte la propiedad privada y no estimule el camino de la violencia que es el camino de la invasión. Que hay que comprar 500, 600 mil, 700 mil hectáreas para el sector campesino, que las compren, pero que pongan mucho cuidado. Porque si se les va la mano y abren una oficina de compra de tierras y el país está asustado, les ofrecen todas las tierras del país y se las venden. No alcanzan a comprar todo lo que se les ofrezcan y entonces dejan al país sin empresariado el campo. Este país ha sufrido mucho por las armas en manos de ilegales, que guerrilla y paramilitares. Por eso nosotros creemos que la colaboración ciudadana, la fuerza pública, se van a poner jóvenes en eso, tiene que ser desarmada. No puede ser que este país durante tantos años esté pidiendo que se consolide el monopolio oficial de las armas y vamos a tener unos grupos privados armados que se sumen a los que hay. Y para llegar a esa situación difícil hay dos caminos. El camino de tener una guardia campesina armada y el camino de no ejercer autoridad frente a las invasiones. No se ejerce autoridad frente a las invasiones y tarde que temprano aparece la justicia privada y es peor. En síntesis, nosotros comprendemos la propuesta del presidente Petro de resolver unos problemas de tierra, urbana y rural. Pero eso no puede ser al costo de permitir unas invasiones que generen de nuevo sangre a manos de justicia privada. Y no puede ser al costo de atemorizar los sectores productivos del campo.